Consternados se encuentran familiares con la muerte de Gabriel de Jesús Rodríguez Mendoza, de 36 años de edad, quien fue detenido y agredido el día domingo en la comunidad de Pueblo Nuevo, Huahuachán. La madre del hoyo exiso, María Cruz Mendoza, espera tener una explicación por parte de la policía y que detengan al actor de los golpes graves que recibiera su hijo. Él estaba trabajando, él dejó allí manzanas de siembro, banano, todo sembrado, el pobrecito. ¿Han tenido ustedes problemas en el caso de la propiedad o él vinculado en alguna banda? Él estaba comprando ahí un pedazo que el suegro le estaba vendiendo a él, el suegro le estaba vendiendo un pedazo para que hiciera su casa y sembrar. Entonces, yo le dije, hijo, saliste, le digo, mejor de allí porque no quiero, le digo, en algún tiempo, le digo, te golpean, le digo, yo, y qué sé yo, y no te voy a ver morir. ¿A qué hora lo trasladan a él y cuándo? El domingo a las 12 del día fue allá en Pueblo Nuevo. ¿Fue detenido allá? Allá lo tenían amarrado en el piso y entonces ahí lo tenían y ya lo soltaron como a las 7 de la noche y le dieron, andate a tu casa. Y dice, no me puedo ir, le dije, ¿por qué no puedo caminar? Ahí amaneció, dice, en el piso. Entonces, ¿quién lo traslada hacia la ciudad de Blufel? De allá de Pueblo Nuevo. ¿Quién es? No, eso yo no sé por qué lo trasladaron de Pueblo Nuevo para acá a Laguna y Perla, al pueblito, porque no aguantaba, el otro día le pasó aquí, pero no aguantaba el dolor y demás en la panza por el movimiento. Entonces, le dijo, dice, aquí te vamos a sacar, dice, te vamos a dejar hasta el marzo, le dice, vos te vas, le dice, para que tomes remedio, le dice, porque vos te vas a morir así. Bueno, pues, que se haga la voluntad de Dios, y yo estoy en contacto con él, porque estoy llamándolo. Entonces, me dijo, mamá, dice, yo estoy grave, me dice, estoy malo aquí, dice. Juana Romero, hermana de Gabriel Rodríguez, espera que se haga justicia con la muerte de su hermano, ya que él no tenía antecedentes penales y lo califican como una persona trabajadora que no se metía con nadie. Yo soy la hermana mayor de ella. ¿Cómo reciben la noticia? ¿Ustedes a qué hora le notifican? Yo hoy a las 6 de la mañana me llamó mi hija diciéndome que su tío estaba grave en el hospital, pero yo no creía que era de muerte, ¿verdad? Entonces, yo me dejé venir porque yo vivo en la finca, ahí en el pueblado que le dicen en el asentamiento sandino, aquí en la carretera. Allí estoy yo y ahí nos venimos con mi hija. Y ya cuando venimos aquí, y ya solo ella entró a ver, le digo, andá vos primero, le digo, a ver, a ver, va a ver, porque andamos con los niños, porque venimos directo, pues nos tenemos a ver, y después salió ella, me decía, te vas a ir a hablar con él, háblate por el médico forense que tenía una abertura en el hígado grande y eso fue parece lo que llevó a la muerte. Lo operaron? Sí, lo operaron y pues le encontraron eso que tenía una abertura grande en el hígado después de lo que me dijo, no me dijo mucho. Y esa abertura en el hígado producto a qué fue? Sí, de los golpes que sufrió el militar. Policía. Policía, pienso. Sí, porque lo golpearon pues como peor que animal, porque los animales ya también ni se golpean así. Sí, entonces eso fue el producto que le dañó todo lo de adentro. Esto tiene consternada a la familia? Claro, eso es cosa que uno ni siquiera espera tan de pronto esas cosas. Distinto cuando hay una enfermedad por medio, uno está pensando que se puede morir la persona. Sí. Pero así que alguien lo dañe es duro. Y quizá uno está pensando que se va a recuperar aquel paciente y de pronto. ¿Cuándo fue el último día que se comunicó con su hijo? Ayer en la mañana cuando él vino. Ya cuando lo trajeron acá ya no lo pudimos ver, ya vino. Sí, pues después que lo operaron. Ayer lo operaron pensando que se iba a recuperar, pero ya hoy ya avisan que fallece.